Muy bien, continuamos en el diario 35 y como le dije al cierre del bloque anterior estamos en presencia de Raúl Alonso, bienvenido. Precandidato a Intendente de Rivadavia por el Frente Todos. ¿Cómo anda Raúl? Bien, muy bien. ¿Cómo va la campaña? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. La gente me recuerda con mucho afecto, con mucho cariño. Hacía 12 años que fui concejal. Bien. Hicimos 14 obras civiles en el departamento, muchos cursos de capacitación en jóvenes. Así que hay un recuerdo todavía de todas esas cosas y la gente me recibe con mucho afecto. Usted fue concejal, pero después de dejar esos mandatos, siguió en el ruido político. Sí, seguimos trabajando. Yo me dediqué a la actividad privada, pero nunca abandoné la actividad política. Con un grupo de amigos y compañeros del justicialismo comenzamos a trabajar hace ya más de 4 años, te diría prácticamente 5 años, en la construcción de un espacio con mucha voluntad, con mucha convicción. Con muy pocos, ceros recursos te diría, pero sí desde la política, de la construcción, charlando con la gente, con dirigentes, con sectores. Entonces, vislumbramos la necesidad de incorporar todos los sectores en el departamento de Rivadavia. Había una fuerte... Bueno, con la aparición de Sergio Uñac se notó más esta construcción de distintos sectores políticos. A lo cual nosotros en Rivadavia hemos añadido también una fuerte participación del vecinalismo, de dirigentes vecinales, deportivos. Bueno, viendo las carencias un poco de la sociedad, porque en esta construcción uno va caminando... Y va tomando contacto. Y va tomando contacto con los sectores, entonces te das cuenta de que el diseño de ciudad no puede ser un eslogan, sino que hay una cuestión muy profunda que necesita integrar a todos los sectores. Y por eso, en la lista de concejales que tenemos nosotros, me acompañan presidentes de uniones vecinales, 3, 4 presidentes de uniones vecinales, el presidente de la Federación de Uniones Vecinales, Augusto Pérez Garro. Me acompaña una docente universitaria y sindicalista del gremio de Suboem. Me acompaña un médico de la Guardia del Hospital Marcial Quiroga y que además es médico de centros de jubilados. Es decir, también la directora de adulto mayor de la provincia, Amabel Morales, vinculada justamente a ese sector. Un joven de 26 años, Emiliano Paradiso, dirigente de... Bueno, que hacen las entregas del Mercurio de Oro, la Cámara Junior. Exacto. Te quiero decir, mucho está trabajando. La única mujer miembro del Consejo Pastoral de Iglesias Evangélicas es parte del equipo. Especialistas en hidráulica porque el tema del riego en Rivadavia es un tema que reclaman mucho los vecinos. Así es que está el ingeniero Mercado, Daniel Mercado, trabajando con nosotros en el equipo. En el equipo, docentes, en fin, ninguno de los miembros de la lista de concejales es un amigo personal mío. El trabajo que se ha logrado es justamente eso, tratar de representar a todos los sectores. Y eso es lo que está logrando una tremenda adhesión. Es decir, nosotros estamos desde hace poco transitando con la lista de concejales y la verdad que la adhesión que tenemos en todo el departamento es impresionante. Usted recién comentaba, bueno, fue concejal en todas oportunidades, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y por qué la decisión o el empuje de llegar a la precandidatura de intendente llega ahora? ¿Recién le pudieron abrir el juego, digamos, se dio la oportunidad? Sí, a ver, hubo distintos factores. El primero de ellos es que yo me equivoqué. El primero de ellos es que yo me equivoqué. Intenté alianzas con quien no debía hacerlo. No hablé con quien debía hablar. Y además había una cuestión generacional de una generación que, bueno, que jugó muy fuerte en el departamento de Rivadavia. que no la voy a juzgar porque no tiene sentido, pero que claramente no dejó avanzar a la generación nuestra, a los cincuentones, por decirlo de alguna manera. Que veníamos con mucha formación política y que da la casualidad que es la generación Malvinas. En la generación nosotros nacimos a la política un ratito antes, pero prácticamente con el sistema democrático. Entonces hay una clara concepción de la política, de los tiempos de la política que difiere con las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores tienen una vocación de poder muy fuerte, de permanencia incluso, a lo que dé lugar. Y eso hace que haya generaciones que pasan. Entonces nosotros creemos que lo que hay que hacer es definir claramente los tiempos generacionales, dejar que las generaciones vayan ocupando sus lugares y decir, bueno, cuatro años, ocho años, hasta ahí llegamos. Y esto nos obliga a una cosa, que es una de mis debilidades, que es el trabajo en equipo. Cuando vos no tenés un concepto de poder, de política, de permanencia hasta que me muera, lo que haces, te ves obligado a conformar equipos que te sucedan. Y el grave problema de Rivadavia es que la generación anterior a nuestra no fue capaz de generar equipos que sucedieran en el tiempo. Es decir, hay dirigentes que han estado 35, 40 años militando en el departamento y no han dejado sucesores, digamos, en equipo. No han dejado un equipo que pueda decir, miren, nosotros no vamos a hacer cargo de trabajar en el departamento de Rivadavia, vamos a elaborar propuestas. Es decir, no hay de esos dirigentes, son ellos. Entonces, eso es parte del problema de Rivadavia. Pero bueno, yo en mi caso personal asumo que me equivoqué también. ¿Y por qué se perdió el departamento en las elecciones pasadas? Por esas razones, por esas razones. Porque claramente la ciudadanía estaba pidiendo un recambio dirigencial, claramente, y nosotros vinimos ofreciendo más de lo mismo. Si bien llevábamos un candidato a diputado más joven en ese momento, pero digamos a la ciudadanía le quedaba muy claro que lo que se estaba ofreciendo era parte de una generación, de una forma de hacer política, y nosotros creemos que fue eso lo que hizo que se perdiera. Y además, obviamente, déficit en la gestión, claramente. Bien. Y ahora, Raúl, ¿cuál es la propuesta suya, por lo menos, para intentar volver a ganar el PJ del departamento? Bueno, nosotros tenemos un proyecto de gestión muy fuerte, que está basado en una... Tenemos definido nuestra primera etapa de gestión, los primeros dos años, y en eso creemos que las falencias que tiene el departamento es un diseño integral del departamento. Y cuando digo, la construcción de una ciudad no solamente es una cuestión edilicia, arquitectónica, es urbanística. Cuando hablamos de urbanismo, hablamos también del ser humano en función de las obras, de las obras que necesita una ciudad. Y significa justamente eso, incorporar al ser humano, a la comunidad, a la ciudad, a la parte que se ve, a la parte edilicia. Y ahí viene también muy fuerte el tema cultural, el tema educativo, el tema deportivo. Pero nosotros lo tenemos definido a eso, no como una cuestión de armar eventos culturales, armar eventos educativos, armar eventos deportivos, regalar camisetas, zapatillas, pelotas de fútbol. Es decir, no pasa por ahí. Creemos que son las grandes herramientas que tenemos. Ustedes en el bloque anterior hablaban de un hecho de violencia muy triste en Buenos Aires. Y nosotros los tenemos también acá. Y creemos que la educación, el deporte y la cultura, en la concepción nuestra, son las grandes herramientas para bajar drásticamente los índices de violencia. Entonces, estamos mirando el deporte, la cultura y la educación desde esa perspectiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acompañándolo al profe de canto, al profe de música, al profe de deporte, con el gabinete interdisciplinario. Nosotros necesitamos imperiosamente que los asistentes sociales, que los psicólogos, sean parte de esta oferta deportiva, cultural, educativa. ¿Por qué? Porque son los que van a ayudar al profe a detectar los líderes naturales de cada comunidad. Hay muchos chicos, muy chicos, que son líderes en su comunidad. Hay jóvenes que son líderes en su comunidad. Hay papás, familias que son líderes en su comunidad. Pero la única opción que tienen es la opción de la violencia, la opción de las adicciones, la opción del alcohol, la opción del abuso. No hay una opción. No conocen una opción. Esto es una realidad. Nadie les está haciendo una oferta desde otra perspectiva. Y te cuento esto, que es muy profundo. Cuando hemos estado recorriendo la bebida, las mamás nos piden apoyo escolar para sus hijos. Apoyo escolar para sus hijos. Es decir, concretamente nos dicen, nosotros ya no estamos en condiciones, por el nivel de la educación, de ayudar a nuestros hijos. Y queremos que terminen de estudiar. No los podemos ayudar nosotros. Entonces, es un pedido muy profundo. Es decir, son aquellos a los que muchos sectores dicen que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, que no quieren... No es así. No es así. Tienen una gran necesidad de que nos hagamos cargo. Y en mi proyecto de gestión yo me hago cargo de esas cosas. Hay muchos que me dicen, pero el municipio... No, sí se tiene que hacer cargo, porque son vecinos nuestros. Exacto. Y no solamente lo hago en resguardo de ellos, que fundamentalmente lo hago en resguardo de ellos. Lo hago en resguardo del resto de la sociedad. De aquellos que sí tienen posibilidades. Porque cuando se produce un hecho de violencia, lo que hay es un quiebre en la relación armoniosa de una comunidad. Y ese quiebre está definido por esta circunstancia. Claro. ¿Está bien? Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar muy fuerte en eso. Tenemos también un proyecto de gestión muy fuerte en el tema turístico para la generación de mano de obra genuina, que tiene que ver con la incorporación de las universidades al turismo. Es decir, en el mundo, en el mundo, el turismo académico, de congresos, de científicos, de eventos culturales en las universidades, es un gran generador de riquezas. Nosotros tenemos la siglo XXI, la nacional y la católica, en el departamento de Rivadavia. Es decir, cuando digo eso, tenemos toda la logística. Tenemos los docentes, el nivel intelectual, los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? La planificación de esto. Y esto es lo que vamos a aportar nosotros junto con los claustros universitarios. Tenemos que tener al menos dos congresos nacionales y un congreso internacional al año, dos congresos nacionales por mes, de distintas perspectivas. Yo soy abogado y en las redes sociales me llegan las invitaciones para ir a un congreso de Derecho Civil a Córdoba, para ir a un congreso de Derecho Penal a Buenos Aires, para ir a Mar del Plata, para ir a Bariloche. Nunca me llega una invitación para hacerlo en San Juan. Es decir, que los hay y de vez en cuando se producen. Pero digo, si tenemos tres universidades, cada una con sus facultades, no podemos generar un congreso o dos congresos mensuales en el departamento de Rivadavia, lo cual nos va a permitir tener que satisfacer una demanda de movilidades con los dueños de los remises, las combis, traductores, guías turísticos. Y en esto se entronca un proyecto también muy fuerte, que es una ordenanza cuando yo fui concejal, que quedó ahí sin reglamentar, que es la creación del ente interdepartamental con Sonda Uyun y Rivadavia. Claro, que están ahí muy cerquita. Lo cual nos permite, mirá, unificar recursos económicos, recursos humanos y logísticos en la promoción, comercialización de un paquete turístico. Es decir, cuando vos comenzás a poner en marcha una idea, se comienzan a entroncar otras. Mi asesor en estos temas, que es un amigo además, es Luis Meglioli, en temas culturales y turísticos, y él me ha aportado dos ideas espectaculares. Una es el desarrollo... En la quebrada de Sonda tenemos lo que llaman los astrónomos una ventana astronómica. A lo mejor digo algo desde mi absoluta ignorancia. Claro, digo muy técnico, pero se entiende. He pedido las disculpas del caso. Pero eso se define como que ahí en la quebrada de Sonda la luna tiene una percepción distinta de la forma en que se ve en otros lugares. Entonces la idea nuestra es incorporar ahí un telescopio en un circuito turístico que se va a llamar de abordaje nocturno, las lunas de Rivadavia. Es decir, va a estar esa oferta turística para que la gente, los turistas que quieran visibilizar la luna de manera nocturna, lo vamos a hacer desde allí. Y el otro dato que me aportó, que es muy bueno, que es el viaje más difícil de Sarmiento. Que va a tener su partida, es un circuito turístico que parte en la casa natal de Sarmiento, ingresa a Rivadavia. Allí vamos a poner en valor, vamos a hablar con la gente del Club del Bono porque la casona que tienen ahí en la sede del Club del Bono es una casona anterior al terremoto. Así que es necesaria ponerla en valor desde lo cultural, lo histórico y turístico. Y luego vamos a entrar en la bebida. Hay un estudio histórico que dice que los papás de Sarmiento se conocieron, vivieron, nacieron, vivieron y se conocieron en la bebida. Entonces, mirá cómo vamos uniendo cosas y aquí volvemos al tema cultural del inicio de estos temas de la bebida. Vamos a poner en valor culturalmente la bebida creando ahí un centro de interpretación histórica de la familia de Sarmiento. Y luego termina el circuito en las ideas no se matan. El viaje es más difícil porque se iba escapando Sarmiento para que no lo mataran, obviamente. Entonces, vamos a hacer todo ese circuito. Tenemos desarrollado también muy fuerte en nuestro proyecto de gestión el turismo aventura y el turismo deportivo. Rivadavia tiene lugares para el desarrollo de estas actividades muy fuerte. Y bueno, después en el tema inclusivo, nosotros el tema de discapacidad, tenemos también una fuerte necesidad que nos ha planteado la sociedad de incorporar a personas con discapacidad. Y eso nos ha llevado a ofrecer el Instituto de Capacitación Laboral de Personas con Discapacidad. Distintas discapacidades, jóvenes con síndrome de Down, con alguna afección física que no les permite trabajar a veces. Nosotros los vamos a capacitar para que se puedan incluir en el mercado laboral. Un banco de elementos ortopédicos que en algún momento supo estar y que ya no está. Y el turismo inclusivo. Hay mucha gente que no tiene acceso a poder disfrutar de estas cosas que hemos dicho. Claro, porque deben movilizarse en sillas de ruedas, con bastón. Y porque las obras, digamos, y los accesos no están planificados ni están construidos. Entonces, vamos a trabajar muy fuerte en eso. Hay mucho financiamiento para esas cosas. Cuando hablamos del desarrollo deportivo, hay mucho financiamiento para eso. En el turismo igual, para el gobierno provincial son políticas de Estado, tanto el turismo como el deporte. Lo cual significa que hay presupuesto, pero no hay gestión. Fíjate vos que se perdieron 5.800.000 pesos en el mes de diciembre porque no se presentaron proyectos de clubes en Rivadavia. Se usaron solamente 1.200.000 de una línea que largó el gobierno de la provincia que repartió 7 millones de pesos por departamento. Rivadavia usó 1.200.000. Cuando digo Rivadavia, uno dice Rivadavia y no toma noción que en realidad quienes no usaron esos 5.800.000 fueron niños de clubes, jóvenes, adultos mayores, las mami hockey, es decir, vecinos de Rivadavia que tuvieron la oportunidad y que por falta de gestión no la van a satisfacer. Es decir, nosotros tenemos muy claro qué es lo que está pasando en Chimbas, qué es lo que pasa en Rawson, qué es lo que pasa en Albardón, en Pocito y vemos que en Rivadavia no pasan esas cosas y no es porque no llegue en fondo, no es porque no haya presupuesto, no se gestiona. Y esto es lo que necesitamos imperiosamente hacer con Rivadavia, incluirlo en el proyecto dinámico de gestión de Sergio Uñac. Bien, Raúl, lo escuchaba y está bien usted remarcó, Rivadavia tiene diferentes situaciones sociales, engloba varias, y por ello son diferentes los reclamos, usted dijo un reclamo particular de la gente de la bebida, ¿qué otros reclamos le hacen, por ejemplo, en unos sectores más céntricos? Sí, por ejemplo, las limpiezas de... Ayer hemos estado caminando el barrio Atsa, detrás del Marcial Quiroga, hemos estado caminando también el barrio Huasiul, hemos estado caminando el barrio... Tiene barrios muy populosos también. Bueno, pero cuando vos te apartás 100 metros, 200 metros, desde la Avenida Libertador, Ignacio de la Rosa, hay serios reclamos de servicio. No hay riego, no hay poda del arbolado público, no hay accesibilidad, las barreras arquitectónicas siguen existiendo en Rivadavia, las calles que el vecino decidió que son comerciales, Comandante Cabor, Rastro, Ríbar, Calle de la Cabaña, tienen falta de accesibilidad. Es decir, cuando vos transitás te das cuenta de decir, me quiero parar a comprar ropa, porque existen negocios de todo tipo. No tenés dónde pararte, no tenés cómo acceder, acceder a la vereda es un tema. No hay accesibilidad, hay seria barrera arquitectónica. Y eso no solamente afecta al vecino, afecta al comerciante, que ha hecho grandes inversiones. Si vos transitás por el arrastrador Calíbar, te das cuenta que hay una gran cantidad de comercios y que ha habido una gran inversión. Y resulta que nosotros, desde el municipio, no estamos acompañando como debiéramos al comerciante. En la primera etapa de gestión nosotros incorporamos Rastreador Calíbar, Cabaña y Chipoleti, como las calles que vamos a poner en valor desde el punto de vista comercial. Con luminarias armoniosas, con poda y forestación armoniosa y con el arreglo y la construcción de veredas que permitan accesibilidad a los comercios. Y el otro gran punto que tenemos desde el urbanístico es el barrio Aramburu y el barrio Parque Río de Valle del Norte. Son barrios emblemáticos de Rivadavia, muy grandes, que nosotros hemos resuelto generar unidades de gestión por cada uno de los barrios. Imagina que tiene 1.444, creo, viviendas, el barrio Aramburu. Y tiene 970 y pico el parque Rivadavia Norte. Entonces, cuando vos haces la ecuación en función de los habitantes, te das cuenta que hay más gente ahí que en departamentos como son, la iglesia, etc. Entonces, digo, esto merece una unidad de gestión, merece que la necesidad del vecino esté rápidamente atendida. Y para eso tenemos que tener la unidad de gestión ahí. Hay lugares para que estén, hay lugares para que se erradique la unidad de gestión con representantes del municipio, con delegados municipales en distintos servicios. En distintos servicios. Tenemos que atender muy fuerte un reclamo del Parque Rivadavia Norte, que es el tema de las cloacas, que está sin resolver y que nosotros lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver porque existen las condiciones para hacerlo. Y lo vamos a poner en valor, además. Hay que poner en valor esos barrios. Con mucha iluminación, con forestación, tenemos que elevar la poda. Es decir, hoy tenemos la poda abajo de la iluminación. Entonces, la gente dice, no tengo... Si hay iluminación, lo que pasa es que están podando los árboles. Tenemos que bajar la iluminación. Esto vamos a ganar en seguridad en horas de la noche. Y en el día vamos a ganar en cuestiones de temperatura que está haciendo falta. Y en eso, en el tema ambiental, nosotros tenemos una propuesta muy fuerte, que es la implantación de 20.000 árboles por año en el departamento de Rivadavia. Así es. Es fuerte la propuesta, ¿no? Y la vamos a hacer, la vamos a hacer, porque es una gran necesidad y hay que tomar conciencia. Algunos científicos dicen que estamos a 11 años de dar un paso hacia salvarnos o un paso atrás para quedar condenados. Así que el tema ambiental es una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho. Vamos a crear una unidad de gestión de sanidad animal y proteccionismo ambiental. Y además lo vamos a hacer con este compromiso. Yo firmo dentro de dos días un acta, porque le vamos a entregar la dirección de esa unidad de gestión a los representantes del sector proteccionista. Se lo vamos a entregar a ellos. Porque esto no es una cuestión de sueldo, es una cuestión vocacional. Exacto. Y el proteccionista tiene una cuestión vocacional. Trabaja en esto desde su vocación, desde su convicción. Y esto es lo que necesitamos para transformar estas cosas que nos están, que nos están, digo, amenazando fuertemente como seres humanos, ¿no? Es decir, como habitantes de la tierra. Entonces hay que hacerlos participar. Y nosotros los vamos a hacer participar. Bien, Raúl, ¿y cómo viene el clima en la interna? Porque recordamos que usted, dijimos precandidato, porque obviamente tienen que jugárselas paso el 31 de marzo, pero usted está compitiendo con otras dos listas, ¿no? La que encabeza Marcelo Delgado y la otra Ruperto Godón. Muy bien, la interna viene muy bien. No ha habido, ni va a haber, ni va a haber circunstancias raras entre nosotros. Tenemos muy claro que al día siguiente de la elección tenemos que estar trabajando juntos. Y yo te comentaba que Emiliano Paradiso, que es un joven que integra mi lista de concejales, de 26 años, lo definió claramente. El talón de Aquiles de Fabián Martín es la unidad nuestra. Es la unidad del frente de todos. Ese es el talón de Aquiles. Y es una realidad. Yo no me canso de repetirlo porque lo tenemos que entender claramente. Ese es el talón de Aquiles. Yo, desde mi parte, y creo que los otros candidatos también, vamos a trabajar muy fuerte en eso, en la unidad. El gobernador ha sido muy claro con nosotros. Existe la posibilidad cierta de ganar en Rivadavia. Existe la posibilidad cierta de ganar en Rivadavia. Yo estoy, además, caminando en Rivadavia y cada día que pasa estoy más convencido de que existe esa posibilidad. Así que, digo, en ese concepto los tres candidatos al día siguiente vamos a estar trabajando juntos. ¿Y por qué no se pudo lograr la unidad, digamos, en este paso previo? Porque hay matices, porque hay individualidades. A veces las individualidades pesan más que el conjunto. Cada uno de nosotros representa sectores que a veces no están lo suficientemente amalgamados o no entienden la necesidad de poner actitudes. Entonces, bueno, no se da la posibilidad. Y en esto creo que el gobernador, que es Sergio Uñac, el presidente de nuestro partido, yo al principio tenía mis dudas sobre la situación. Pero después me he dado cuenta que por algo es el conductor. Él tiene muy claro que esto que hemos armado y de la forma en que nosotros lo hemos adoptado a la cuestión de la interna, suma realmente. Suma y construye a futuro una alternativa para ganar en el departamento de Rivadavia. Así que creo realmente que ha sido una virtud de él y que además es una virtud nuestra haber entendido el mensaje este de decir, che, no se maten, esto está abierto para que ustedes puedan competir, para que estos matices. Y así lo estamos haciendo. Así lo estamos haciendo. Cada uno tiene su propuesta y la estamos transmitiendo en el electorado. Cada uno tiene su armado con distintos sectores. Bueno, yo por supuesto creo que el armado que hemos hecho nosotros en Todos por Rivadavia es el más importante. Y la realidad me lo está mostrando todos los días. Los niveles de adhesión incluso de internos del municipio son muy fuertes. Bien. ¿Cómo sigue su campaña en estos días? Bueno, sigue caminando. Yo creo que nada, nada vence a la relación con el vecino. Nada. No hay nada que pueda vencer el contacto con el vecino, hablar con el vecino, escuchar al vecino. Nada vence eso. Podés tener la estructura, podés tener decir, esto es lo que hace la política. Entonces, nosotros estamos volcados totalmente. Ayer hemos estado caminando en seis barrios distintos del departamento. Con la militancia en la calle, trabajando. Es decir, en seis barrios distintos del departamento. Con mucha relación con el vecino. Estamos agotando todos los esfuerzos en eso. En caminar mañana y tarde. Y esa es la campaña. Esa es la campaña. Visitar los medios que nos invitan y exponer nuestro proyecto de gestión. Así es que... Pero la tarea más fuerte es esa. Ahora ya empezamos. Tenemos... Gracias a Dios hemos logrado juntar a todos los fiscales que necesitamos. Necesitamos más de 300 fiscales. Teniendo en cuenta la necesidad de la suplencia. Los tenemos a todos. Ya empezamos ahora con la capacitación de ellos. Así es que, bueno, estamos muy optimistas en lo que viene. Muy bien. Bueno, Raúl, le agradecemos la visita a Canal 35. Bueno, yo les agradezco a ustedes. La verdad que hermoso el estudio. No había estado acá. No, gracias. Me encantó. Tiene mucha onda. Y la he pasado muy bien. Así que te agradezco mucho el rato. Bien, bueno, sabremos entonces el 31 de marzo el destino, como sí. Ahí es donde se terminan todas las palabras. Exacto, es la realidad. Ahí estaremos. Las unas van a hablar. Sí, totalmente. Bien, bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con más información en el día de hoy.